De esta manera se dio el acuerdo entre el Consejo Nacional de Rectores Conare, que representa las universidades públicas del país, y la Universidad de York, que inauguró el pasado lunes 25 de abril su ecocampus en la Comunidad de las Nubes, en Pérez Celedón. Felipe Montoya, director del proyecto Las Nubes a cargo de la Universidad de Canadá, dijo que este convenio viene a estrechar malas relaciones que se dan entre los centros de sus superiores. Un convenio con Conare, que representa las cinco universidades públicas de Costa Rica, entonces es una relación entre la Universidad de York y las cinco universidades públicas, y es una carta de intención para intercambio de estudiantes, colaboración en la investigación y gestión comunitaria y ambiental. Pero somos buenos, entonces, porque hay intercambio. Es excelente, sí, ya hemos recibido estudiantes del TEC, tenemos una beca para un estudiante doctorado en la Universidad de York, y la idea es seguir creciendo. Se trata de un convenio de entendimiento para la colaboración de proyectos de investigación. Según el rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica, Julio Calvo, existe una relación de muchos años con esta universidad, y que ahora esto viene a fortalecerla. Nosotros hemos estado siempre trabajando con la Universidad de York, aquí en la zona de Pérez Ceredón, en el corredor biológico Las Nubes, que está conectando dos estaciones biológicas, que es la Reserva Las Nubes y la Reserva Los Cucingos del Centro Científico Tropical. Hoy firme yo en representación de los rectores de Costa Rica, de Conare, un convenio de entendimiento para que los universitarios nuestros, con los universitarios de la Universidad de York, pues colaboren en proyectos de investigación, extensión y acción social para todas estas comunidades con objeto de promover la conservación, el desarrollo sostenible, el uso inteligente de los recursos. La intención es colaborar además en iniciativas que brinden un mayor valor agregado a la producción agrícola y el desarrollo de energías limpias. Y sobre todo ayudar a las comunidades, darle valor agregado a la producción agrícola, como café orgánico, café gourmet, introducir cultivos más apropiados para la zona, la desificación, y ayudarlos con tecnología limpia de energía, por ejemplo, energía solar y otras cosas, para beneficiarlos. La conservación no solamente tiene que ser para la universidad, también tiene que beneficiar a las comunidades, ese es el esfuerzo que queremos hacer. También buscan un desarrollo de las comunidades que están cerca. La comunidad misma puede recibir mucha capacitación y beneficios a través de la investigación, pero igualmente a nivel de universitario, pues hay movimiento estudiantil, ellos vienen aquí, nuestros estudiantes van allá, y eso es bueno para la comunidad y el país. Cabe indicar que la firma de este convenio se logra para que estudiantes de las universidades públicas participen en el proceso de investigación en nuestro país. La Universidad del York de Toronto, Canadá, tiene más de 20 años de atraer estudiantes al país para trabajar en diferentes iniciativas. La Universidad del York de Toronto, Canadá, tiene más de 20 años de atraer estudiantes al país para trabajar en diferentes iniciativas. La Universidad del York de Toronto, Canadá, tiene más de 20 años de atraer estudiantes al país para trabajar en diferentes iniciativas.